Hola amigos, yo soy Ragdeca y fan, y pues yo sé que el morbo y la curiosidad los mata, ¿no? Tal vez están esperando los videos de algunos otros youtubers para que opinen sobre, pues si fue fraude, si fue un robo el Force Fest Pero pues muchos de ellos yo les puedo decir que ni siquiera estuvieron ahí, porque los vi en Monterrey De hecho, yo tampoco puedo opinar sobre el Force Fest justamente por esta razón Porque yo fui a Altecate México Metal Fest en Monterrey, y me la pasé súper chingón De hecho, les voy a dejar el link del video para que lo vayan a ver, para que vean cómo se puso allá Y ahí te les puedo decir si estuvo bueno, si estuvo malo, lo bueno y lo malo, y lo que me encantó de ese festival Ahora todos hemos estado viendo posts en Facebook, videos en Youtube Y justamente, pues las personas que asistieron son las únicas, pues que pueden dar una opinión tal cual, concreta de esto, de este festival Tengo personas que se la pasaron súper chingón también, tengo personas que no tuvieron incidentes Pero también, o sea, hay de los dos, o sea que cada quien habla como le fue en la feria, ¿no? Entonces, lo que pretendo hacer en este video es, sí decirles, o más bien guiarlos para que ustedes vayan A los videos correctos de personas que sí fueron al festival Son videos que he estado viendo aquí en Youtube Videos aleatorios que aparecen de sugerencias Voy a poner un título en el que describa rápido sobre qué es el video Y el link del video para que ustedes vayan a verlos Pero, si ustedes recuerdan, yo les hice dos videos Y uno de ellos en concreto, en donde fue cómo llegar al Force Fest Porque yo iba a ir al Force Fest Pero lo dejé ahí, obviamente, porque Más que nada, ese video lo hice con la intención de ayudarlos a ustedes para saber cómo llegar Y yo sé que a muchos les sirvió Y que bueno, esa era la intención del video Que les ayudara por si no sabían cómo llegar al club de golf Al final, yo me decidí por el Tecate Y fue la mejor decisión que pude tomar Pero bueno, les voy a dejar los links Estoy paseando a mi perro No sé si lo vean ahí Los links de los videos que les digo Y pues, aquí en la sección de comentarios También ustedes pueden comentar su experiencia Desahogarse Platicar cosas buenas, cosas malas En fin Aquí es todo Nos vemos